Y entre las propuestas que tenemos para disfrutar de esta Semana Santa, de pasar esta Semana Santa en la ciudad, una está en Ringuelet, en la parroquia, la Anunciación, y va a estar a cargo del grupo teatral La Anunciación, la obra Aqueró, que se estrena hoy. Bueno, estoy con Iván Pereira, Camila Unzue, Luciana Falcón y Guadalupe Pelasini, los dije bien todos los nombres, para que nos cuenten un poquito, ¿qué es lo que va a ver esta noche la gente en 514, 7 y 8? Arranque cualquiera. El director. Es una obra que trata sobre la Virgen de Lourdes, bueno, todos estarán preguntando qué significa Aqueró. Aqueró es la forma de la que la llama Bernadette a la Virgen, porque ella no tiene mucho conocimiento, entonces en su dialecto Aqueró significa aquello, entonces ella no la podía definir si era una mujer o era alguna cosa en especial. Pero bueno, si les sigo contando no tendría sentido que la vayan a ver. Pero bueno, algo para ir guiándonos, ¿qué es lo que se van a encontrar? Además de gente de todas las edades, gente que participa en un grupo muy heterogéneo, y que se está justamente consolidando acá en la región. Además, no sé si todos han participado, vienen de una gira el grupo por la ciudad con otra obra que fue Descenso a los Infiernos. Claro, ahora en este momento el grupo está, como hay tanta gente, se dividió en dos obras. Nosotros somos los encargados de hacer Aqueró, y los otros chicos están haciendo Descenso a los Infiernos. Que esa obra ya la habíamos hecho antes, hace dos años más o menos. En el 2011. En el 2011, tres. Y esa fue la que llevamos a Brasil también. Ahora vamos a charlar de aquel contacto, aquella visita, el año pasado a Brasil. Bueno, pero quiero que me cuenten un poquito más de esta obra, cuánta gente trabaja, cuánto tiempo ensayaron, cómo se prepararon, y no sé si la gente va a tener alguna sorpresita en el escenario, más allá de la entrega que suelen tener. Sí, va a haber sorpresas, porque esta es una obra que promete muchísimo. Actualmente hay 16 personas en escena, bueno, con algunos cambios y alguna gente que reemplaza a otra, pero realmente es una muy linda obra, creo que es una de las mejores que tiene el grupo. Costó muchísimo hacerla, realmente. Más que nada porque en esta obra no están los directores que están siempre, que son Mariano y Belén. Esta fue una de las pocas veces donde nosotros estamos empezando a dirigir. Yo soy el director y Luciana, que está acá también, es la codirectora. Y es complicado que tus amigos, que tus pares te hagan caso. Es como pasar de jugador de fútbol a técnico y dirigir. Claro. Por dar un ejemplo vulgar. Sí, sí, sí. Es algo así. Y bueno, pero igual se sienten muy cómodos, porque hace varios años que están trabajando, y entienden cada uno el rol que tiene que cumplir. Sí, lo hemos sabido manejar, pero bueno, algún que otro problema. Claro, cuesta un poquito, pero no está, está bueno. Está bueno. Además es una obra muy, yo la veo muy dulce, muy linda. Es muy agradable. Muy agradable verla. El mensaje que da cuál es, que se va el espectador, llegó, vio la obra, cuál es el mensaje que quieren que le llegue al espectador. Y más que nada el mensaje que transmite Bernadette siempre es el de la penitencia. Claro, que también todo puede pasar y que hay que, no sé, que creer, que no te digo creer en eso. No elige a las personas en sí, porque ella es una chica muy pobre en sí, y que ahí te das cuenta que en sí María no busca a la gente así, por ahí más, con más riqueza. Todo va a lo más sencillo de toda la gente. Que está, digamos, todos tenemos oportunidades. Claro. Eso es una de las cosas. Bueno, y justamente, algo en lo que se hace énfasis en la obra es que se le eligió a ella, que es una chica muy pobre, es, perdón que lo diga, pero es casi una retrasada mental en algunos sentidos. Y justamente todos los personajes hacen hincapié en eso, ¿por qué a ella y no a nosotros? Claro. Y Bernadette nunca, ¿cómo explicarlo? Nunca dice, no, yo soy la mensajera de la Virgen. Siempre es, siempre habla de Akeró, Akeró, Akeró. En la obra se está buscando continuamente qué es Akeró. Sí, sí. Ese es el principal motivo. Toma ese papel sin darse cuenta. Claro. Entonces, transmite ciertos mensajes sin darse cuenta. La obra tiene una continua reflexión de por qué ella es la que está dando ese mensaje y no cualquier otra persona. Y bueno, y nadie le cree. Bueno, y como les preguntaba, ¿cuánto tiempo estuvieron ensayando? ¿Cómo fueron esos ensayos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo hacen? Porque ustedes están estudiando. No, marzo más o menos, ¿no? Sí. Febrero, marzo. Algunos chicos empezamos febrero, cuando se fueron desocupando otros marzo. Y ahora que se nos están cerrando los horarios, empezamos a hacer las cosas más rápido, ¿viste? Sí, dos veces por semana. Y la mayoría fueron de cuatro horas, las dos veces por semana. ¿Y cómo son los ensayos? ¿Cómo se portan ustedes? ¿Cómo lo hacen? Complicado, ¿eh? ¿Sí? Complicado. Sí, esta vez fue más complicado, más que nada, bueno, por lo que te decía antes. De pasar de par a empezar a dirigir un grupo que eran tu par, si tienen que acostumbrar en esta obra o que sea. Fue muy difícil, fue muy difícil. Tuvimos muchísima ayuda. A mí me ayudaron muchísimo. Difícil para vos, más para ellos, que eran ponerse en ese lugar de dirigir y de... Querer retarlos y... Y él dice, hay cosas que yo hacía antes que ahora digo... No, ahora los quiero, ¿viste? Los quiero retar y entiendo lo que hacía como actor es... Claro. Lo estás viendo del otro lado del mostrador. Claro. Este es totalmente diferente. Bueno, y el vestuario, las caracterizaciones, cómo las logran, cómo trabajan... Porque está bueno... Lo que quiero intentar también que cuenten es que son grupos de... Un grupo de jóvenes, también hay gente de otras edades, pero en estos tiempos cuesta encontrar un grupo así que... Yo los vengo siguiendo a través del diario, están desde 2008 haciendo muchas producciones por año. Y cómo se organizan para lograr esto y con qué objetivo, ¿no? Porque no todos los jóvenes de su edad se están dedicando a esto. Y al principio había empezado como un grupo... Bueno, yo no estuve, las chicas sabemos. Había empezado con un grupo religioso, leer, a transmitir... El mensaje... El mensaje que le puede llegar a todos la aparición de la Virgen, no solo a gente que es rica o no, le puede llegar a todos. Sí, sí, sí. Ese era el principal mensaje. Y a medida que fue pasando el tiempo empezamos a elegir comedias y... Bueno, comedias de Shakespeare, hicimos también de... ¿Cómo se llama? Molière. De Molière. Sí. Han hecho distintos... Claro, empezamos como algo muy religioso, pero después dijimos, no todo tiene que pasar por eso. No nos vamos a encapsular. Claro, podemos hacer cosas para que la gente también, que nos viene a ver, escabe un poco del lío o de lo que tenga en el trabajo y se sienta cómodo, se sienta a gusto. Claro, empezamos a hacer obras en el pasaje de Ardo Rocha, en Malvinas. Sí, han ido a distintos lugares. Y después, por lo general, en parroquias. Con Fátima estuvimos haciendo 50 funciones, más o menos. Fátima es la obra que... el caballito de batalla del grupo. El grupo de teatro siempre se presenta con la obra Fátima, que es la aparición de la Virgen de... Ay, no me sale el nombre. O sea, eso te va a salir. Sí, no, bueno, justamente Fátima, de la Virgen de Fátima, perdón. Sí, sí. Y no, y bueno, y esa le hicimos 50 funciones por casi todas las parroquias de lo que es La Plata, Berizo, a Capital, no me acuerdo qué pueblo era. Bueno, me acuerdo. Y sí, no, pero... Bueno, y después... Bueno, y después con algunas otras obras también fuimos a otras parroquias. Por lo general, en las parroquias donde vamos, hacemos las que son religiosas. Digamos, la función de esta noche es a las... 20 horas. A las 20. Y se va a pagar un bono de contribución para ayudar a una obra, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la entrada y otra cosa es el bono de contribución con el que nosotros estamos pidiendo esa ayuda para poder remodelar lo que es el Zoom. Porque necesitamos salidas de emergencia, una nueva sala de audio. Audio, de sonido y de... ¿El bono de contribución tiene un precio? ¿La entrada qué precio tiene? El bono de contribución se divide en tres partes, que también cada parte tiene su beneficio. Sale de cada parte 50 pesos. La primera parte la podés comprar ahora en Akeró. La podés comprar cuando quieras, pero la podés comprar ahora en Akeró. Y vas a tener un 2x1 en la función de descenso en junio. La segunda parte la podés comprar en descenso. Sí. Y... Que tenés un beneficio. Un café y un... Que tenés un beneficio en Las Trollanas. Que es una nueva obra que va a ser en noviembre. Y bueno, ya cuando tengas los tres bonos, se va a refar un LCD. La idea es esa nuestra. Bueno. Para poder remodelar todo. Y la entrada para ir a verlos hoy, ¿de cuánto es? 20 pesos. 20 pesos. ¿Y con esos fondos qué hacen habitualmente? Y vestuario. Se alimenta el vestuario. Mucho. Hoy en esta obra gastamos mucho en vestuario. Claro. En el telón, cada obra, por la mayoría de las veces cada obra tenemos el telón distinto. Tenemos mucha gente que nos ayuda también. Sí. Que viene, nos da una mano para pintar el telón o para la ropa. También hay gente que dona. Hay mucha... Tenemos mucha ayuda también de eso. Habían visitado Brasil el año pasado. Sí. ¿Nos pueden contar un poco de esa experiencia? A ver, esta frase más oportuna que otras veces. Han tocado como el cielo con las manos. Bueno, porque era un papa argentino. No sé si han estado cerca, medianamente cerca. Pero bueno, la presencia de papa en esa oportunidad en la Jornada Mundial de la Juventud ha sido muy importante. Y para ustedes me imagino que ha sido concretar un objetivo soñado. Sí, sí. ¿Qué nos pueden contar de esa experiencia? No. Creo que no hay palabras para explicar lo que se siente. Y sí, lo tuvimos demasiado cerca. Este, lo vimos un día, un sábado, el día anterior a que él ya, o sea, se termine la... Viera la misa final. ¿Cómo era? La vigilia, la jornada. Y sí, lo vimos cuando salía de hacer la misa en la catedral de allá. Este, que llovió un montonazo y lo vimos saliendo y no nos daban... No nos importó nada. No nos gritábamos. Vamos a ponerlo. Y gritábamos Argentina y bueno, y toda la gente que nos veía... Siempre andábamos todos con una bandera argentina. Y la gente nos gritaba, el Papa Francisco, Argentina, y con una emoción. Y nosotros, viste, era como... Y bueno, y después lo volvimos a ver en Copacabana. Sí. Yo tuve el placer de... Nos separamos en un momento en Copacabana y con otro grupo que... Del grupo de teatro. Lo vimos pasar bien cerca. O sea, nosotros estábamos enfrente de él. Y él pasó y nosotros nos daban la boca para decir Argentina y nos mira y nos hace la bendición. Claro. Y ahí, bueno... Y lo tengo grabado y fue como... Sí, no. Fue el punto más espectacular de esa visita. Sí. Y allá, ¿qué presentaron? Presentamos tres obras, Descenso a los Infiernos, que se trata, bueno, de los tres días en los que Jesús estuvo en el infierno. De cómo... El infierno, no. O sea, los dos. Que descendió, justamente, claro. Sí. Pero el asunto es que no trata sobre Jesús, sino que trata sobre sus discípulos. Claro. Todo el asunto interno que hubo entre cada uno de los cabecillas de esa facción. Muestra el... La protagonista principal es María Magdalena, que intenta poner paz en el grupo, en los dos líderes que tenía el grupo, que eran Pedro y Santiago. Luciana. Claro, Luciana es María Magdalena. Bueno, Mariano es Santiago y yo hago de Pedro. Mariano es Mariano Espléndido. Mariano Espléndido, sí. Mariano Espléndido. Ustedes hablan Mariano, Belén, pero es Mariano Espléndido y Belén Espléndido, que son un poco como el corazón, el eje de este grupo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Después presentamos una comedia gauchesca que se llama... Hablaba en parábolas. Hablaba en parábolas. Es el protagonista y no se acuerda el nombre. El nombre. Bueno, estoy nervioso. Está tenso. Fue la más, sí, la más. Las chicas te están enseñando cómo comportarte, porque están relajadas, charlan. La que dijo que no iba a hablar, está hablando. Y la tercera obra, bueno, fue Fátima, que es el ícono del grupo. Nuestra guía. Sí, sí. Y ahí, ¿cómo los trataron en Brasil? Muy bien, muy bien. En especial cuando hicimos Fátima. Ay, no lo que se hicieron. La sala era preciosa, la gente nos trató muy bien, nos ayudaron muchísimo con todo. Siempre, en todas las salas, nos sentimos muy bien. Realmente unas salas impresionantes. Eso también, los teatros que no se puede explicar. Y ahí un poco también quedó un costado de ese mito de que no nos tratan muy bien los brasileros, ¿no? Cuando estábamos allá. No, 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 al contrario. Nos trataron, al contrario, nos trataron tan bien, nos sentimos, además en cada teatro había como un grupo de voluntarios de la jornada que nos iban a ayudar. Todo, necesitan algo, nos acercaban las cosas, nos decían, no, una atención y también el... Una camaradería. Sí, y a pesar del poco, en las dos primeras tuvimos poco público, nos recibieron, estaban contentísimos, y bueno, en Fátima no, en Fátima hubo mucha gente. Muchísima, muchísima gente. Y bueno, y aquella experiencia ha quedado marcada a fuego para los cuatro y bueno, para el grupo en general. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando fuimos a la misa final del Papa, Copacabana parecía Malder Plata. Estaba lleno de argentinos, era ver banderas argentinas por todos lados, fue una experiencia única. Habían copado la parada. Sí, habíamos copado todo. Aparte te llamaba la atención de cómo tanta gente vaya por lo mismo. Claro. O sea, su guía sea lo mismo. Sí, sí, sí. En su idioma, lo que sea. Sí. Bueno, y para poder comunicarnos era terrible también. Sí, sí, sí. ¿Por qué? A mí me costaba un montón y... Claro, ellos te entienden, los brasileños te entienden perfectamente a vos. Pero cuando ellos te hablan, es como que hacemelo por señas porque no te entiendo. Y se aprovechan de que no lo podés entender encima. Sí. Bueno, y la cantidad de gente que había era impresionante, no se puede explicar. Nada, no, terrible. No, realmente la pasamos muy bien. Bueno, vamos a repasar un poco entonces lo de esta noche, a qué hora es, cómo se llama la obra, cuánto tienen que pagar la gente para asistir y para qué es lo que paga. Y bueno, repasenlo el que quiera. Bueno, la obra se llama Queroa de Mazabiel, va a estar hoy a las 20 horas, también el domingo a la misma hora, en la misma parroquia. Después nos encontramos el sábado... El sábado próximo es 26. Sábado 26. Sí. En la parroquia. Nuestra Señora Lourdes en 19 y 38, a las 20. Sí. Y después el domingo... El domingo 27. En San Antonio. De Padua. En diagonal 80 y... También a las 20. Es en 514, 7 y 8, en Ringueret. Hoy y el domingo. Hoy y el domingo. Y la gente, lo que pague va a ser para retroalimentar a este grupo que me contaban antes de comenzar el programa, tiene gente de todas las edades. Sí. ¿El más chico de cuánto? 10. 8. 8 o 10 años. 8 años. ¿Y el más grande? Ay, no quiero irme. 7 y pico por ahí. Entre los 60 y los 70. Está bien. Bueno, pero bien. Y se integran todos bien. Sí. La verdad es que es demasiado bien. Se integran todos bien. Más que un grupo de teatro es un grupo de amigos. Sí. Sí, nos llevamos muy bien. Bueno, algo más que quieran agregar, que quieran sumar, algo que yo no les pregunté y quieran decirlo, que les parezca importante. ¿Se sintieron cómodos? Sí, sí, realmente sí. Muy cómodos. Ahí nos dijimos los personajes que vamos a hacer. Sí, ahora nos dijimos. Sí, lo dijimos. Bueno, yo voy a hacer de la sacristana del cura. Que es Camila. Camila, sí. Y bueno, lo... Iván, no. Yo soy el que dirige. No. Actuamos nosotras dos. Está bien. Ella es Bernadette. Guadalupe es la protagonista. La protagonista. ¿La tenemos la protagonista? Sí. ¿Y qué se siente? A ver, unas horas antes de subirse al escenario como protagonista de una obra. Y hasta ahora bien tranqui, pero en los minutos antes seguramente no sé si voy a poder... Claro, no. Ahí ya lo veré. Pero no, hasta ahora bastante bien. Con los ensayos nos sentimos tranquilos. Así que estuvimos bastante ensayando. Así que eso ayudó a estar más tranquilas también. ¿Y ustedes que van a debutar como directores? Muy nerviosos. Muy nerviosos. Realmente sí. ¿Vos estás nervioso desde hoy a la mañana? Ella es de que entró. Hace un mes. Él sí. Yo en realidad ya hice, codirigí en otra obra, así que yo estoy más tranquila. Estás más canchera. No me siento tan con el peso encima. El miércoles hicimos el ensayo final. Estuvimos hasta las 3 de la mañana. Y él cuando terminó dijo, salió bien. Y ahí fue como... Porque si no íbamos a ensayar ayer, hoy, lo que quedaba para ensayar. Mirá que los quiero muchísimo, pero hay veces que me daban ganas de matarlos. Yo te voy a contar una sorpresa. Todo esto también se ve, porque tenemos cámaras ahí. Así que te han visto nervioso. Bueno, en realidad no, en realidad no. No, no, obviamente. En este programa no las hacemos funcionar. Mantenemos la magia de la radio. Claro. Para darte esa pequeña sorpresa. Bueno, esperemos que les vaya muy bien, que lo disfruten, sobre todo ustedes. Y que yo creo que cuando el que está arriba disfruta, el que está abajo mirando, se da cuenta. Y también disfruta de la obra, del mensaje y de ver el esfuerzo que ponen ustedes para cada emprendimiento. Sí, esa es la idea, que la gente se vaya contenta, con un mensaje y como con esperanza de saber que todos tenemos una oportunidad de ser algo. O sea, por ahí somos ser, somos algo. Pero por ahí sentirse más importante o más cerca. Sí, sí. Que todos tenemos ese momento. Y de valorar más. Estar seguro de sí mismo. Bárbaro. Bueno, nos despedimos entonces del grupo Teatral de Anunciación. Le agradecemos un montón haber llegado hoy, Viernes Santo. Una ampolla. Claro. Después de la caminata por las siete iglesias y haber estado acá. Llegaron antes de que llegara el conductor. Viste, terrible. Caminamos y encima llegamos a la ciudad. Sí, un saludo para la mamá de Luciana que nos trajo. Claro. Muy bien, muy bien. Y bueno, lo mejor, lo mejor para esta noche y para lo que continúa con el grupo Teatral de Anunciación de 514, 7 y 8 ahí en Ringuelet para toda la ciudad y la región. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.